Música Música Las almas como la mía, alegre y soñadora, viva el empleo y la agonía, desojando noche y día, los anuncias abrumadoras. Se oye el rumor de orquesta sobre las últimas palabras, respirador de la floresta y hasta las brindas. Música Y suenan voces perdidas, parecidas con mis venas, son dos de esa dolorida, sobre las aguas tornidas, de una hermosa patalera. Se oye el rumor de orquesta sobre las últimas palabras, respirador de la floresta y hasta las brindas. Música 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 Música